Otro día viene mi novia y me dice ¿Sabías que comer carne está muy mal? Y le digo, sí, lo había escuchado, pero no sé por qué ¿Y por qué estás matando una vaca? Imaginate si fueras vos Digo, oh, tenés razón, apagué la milanesa que me estaba haciendo Y me dice vegetariano Hablé de un amigo y me dice, che, vamos a comer un churrasco Y le digo, no, disculpadme, pero yo soy vegetariano Porque lo que vos haces está muy mal, ¿sabés? Yo me hice una ensalada muy rica y saludable Él se comió la cara de una vaca Y me estábamos comiendo, veo una cucaracha asquerosa y la mato Me dice, boludo, ¿no tendrías que no matar tampoco las cucarachas? Y digo, hijo de puta, tenés razón, estoy matando un animal también Y me jodí un mosquito y lo maté Y digo, uh, los mosquitos tampoco, ¿no? Y me dice, y no puedo matar ningún mosquito, pero bien Mi novia estaba hablando con un carnicero Y le termina diciendo, porque la planta no tiene sistema nervioso No siente dolor En cambio la vaca sí, siente dolor como nosotros Supuestamente es un ser vivo también Que no sienta dolor quiere decir que está bien matarlo Y dejé de comer, dejé de comer un montón de cosas Lechugas Y me dieron, bueno, estuve mucho, mucho tiempo internado Y después, como, ahora como Los, como frutos que se cayeron de un árbol Cuando están a punto de pudrirse Cosa que ya se está por morir Ahí me lo como Me como la naranja, la banana Cuando está ahí cerca de quedarse bien negra Y es lo que como ahora Es lo que puedo comer Y mi novia me dejó Porque la casa se está Está costando mantener la limpieza Entre que no mato las cucas Las moscas, los mosquitos Después, que me cuelgo Y alguna fruta se pudre Salen gusanos, los puedo matar Entonces, viste Y está costando Conseguir alguna chica Que se banque Las cucas Gracias a todos Las chicas Gracias por ver el video.